¡Madre! ¡Madre! ¡Viene una mujer! ¡El perro le está ladrando como nunca antes lo había oído! ¡Lleva cubierta la cabeza! Entonces es una peregrina. ¡Vete, Elba! A ver qué se ofrece. Dios guarda esta casa y libre de todo mal a los que en ella viven. Amén. Busca posada. El mesón está del otro lado del río. ¿Pero la barca no pasa hasta ahora? Hazla pasar, Telba. Los peregrinos tienen derecho al fuego. Siempre traen la paz a la casa que los recibe. Gracias. Vengo de lejos y comienza ya a enfriar el aire. Siéntese. ¿Desea algo? Los caminos dan hambre y sed. ¿Qué hermosa es? No sé. Pero juraría que no es la primera vez que nos vemos. es posible. Es posible. He recorrido tantos pueblos. Tantos caminos. a ti te van a crecer los ojos y me sigues mirando así. Ven. No te atreves a acercarte. no tiene costumbre de ver gente extraña y menos con hábitos de peregrina. Es cierto. Nunca antes vi una peregrina. No me las imaginaba así. ¿Cómo entonces? No sé. Tú eres joven. Tienes el pelo del color de las espigas. Las manos blancas. Como una gran señora. ¿Te parezco hermosa? Sí. Mucho. Dice el abuelo que las cosas hermosas vienen de lejos. Qué galante. Cuando seas grande las mujeres te escucharán embobadas. Te voy a ir a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.